Nosotros listos ya para entrar en el sector agente de cambio, un tema que de verdad me encanta. ¿Cuántas veces nosotros nos ahorraríamos dolores de cabeza, sinsabores, culpar o victimizarnos tal vez del comportamiento de las otras personas si aprendemos a diferenciar cuál es el temperamento y aprendemos a reconocernos nosotros también para sacar nuestro máximo potencial? ¿Quién mejor que la profesional que yo tengo a mi lado, que de verdad me siento honrada de poder tenerla aquí en el programa, la licenciada Rosario Moreno, una reconocida Life Coach de nuestro medio, para que nos oriente acerca de los temperamentos. Querida licenciada, qué grato poder conversar con usted. Para mí es un gusto nuevamente estar aquí y poder compartir un poco de todas estas herramientas que realmente una vez que las conocemos, que las identificamos, pueden traer un tremendo beneficio en las relaciones interpersonales. Para iniciar con el tema, licenciada, ¿qué es el temperamento? El temperamento lo define por primera vez Hipócrates en el año 460 a.C. Y él empezó a hacer un estudio sobre las diferentes características de las personas y de ahí es que nosotros heredamos toda esta información, que de hecho se ha ido perfeccionando con los años y ya no solamente se habla de los temperamentos, sino también del DISC, que es otro tipo de interpretar las características o tendencias conductuales. Bien. ¿Cuántos temperamentos hay y cuáles son para que los vamos conociendo? Bueno, según Hipócrates y el DISC también, hablan de cuatro tipos de temperamentos. Dos, extrovertidos enfocados en tareas y dos introvertidos enfocados en personas. Entonces podemos ver que dentro de los extrovertidos tenemos los coléricos y los sanguíneos y en los introvertidos tenemos los melancólicos y flemáticos. Por esto, tan importante cuando empezamos, vos estabas diciendo antes la importancia de poder ver a través de las características, lo que llamamos las tendencias conductuales, qué tipo de temperamento tiene, porque no solamente tenemos un temperamento, lo que se llama no somos puros, siempre tenemos uno que se llama el primario y otro el secundario. Vale decir que generalmente tenemos una mezcla de dos temperamentos y el conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades de ambos nos ayuda de una manera maravillosa para mejorar las relaciones, dejar de descalificar a las personas o frustrarnos en las relaciones o frustrar a los hijos, porque fíjese cuál es la característica de un temperamento colérico. Son personas tan enfocadas en los resultados que descuidan personas o dañan relaciones, porque están tan enfocadas en lo que ellos quieren, son personas que hablan fuerte, que hablan rápido, que no miren cuando se les sale el indio, se les sale con toda la tribu y no importa dónde ni con quién. Entonces, son personas que tienen una dominancia cerebral muy rápida y pretenden que las demás personas marchen al ritmo de su tambor y esto hace que la falta del conocimiento de cuál es el temperamento de las personas que me rodean, especialmente polos opuestos se atraen y en crisis se repelen. Entonces, lo que es la fortaleza de tu temperamento es la debilidad generalmente de tu cónyuge o de tus hijos. Vale aclarar también que el temperamento, nacemos con el temperamento, el carácter se forma por las experiencias adquiridas desde que tenemos uso de razón y la personalidad es esa postura, esa posición que yo adquiero frente a los demás. Entonces, el temperamento no cambia, pero sí se controla. El carácter se forma, se modifica y la personalidad es cambiante dependiendo del lugar donde estás, dependiendo de con quiénes estás y dependiendo de cuál es la postura que elegiste tener frente a los demás.